Hagamos una cosa Vamos a dejar este fijo acá Lo limpo filmando Pues está bueno Una toma de lejos de original queda bueno Uy, si, eh... Pará Si Ya está grabando Vete la mano ¿Ahí? Ahí Cuanta le va a tocar ahí que te insumes, viste Ahí, ahí Eso Y filmalo de costado Que quiero... Filmalo el rostro, viste Que se vea el esfuerzo que hace Vete acá, tú Vete Lo enseña bastante eso Eh... Arrecónate ahí, está bien Si, si, si Para que vean acá Ahí 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 ¿Lista? Si Pongo Y después me vamos a seguir allá ¿Está? Pongo allá Te cuido Listo Mira para atrás Mira para arriba No te da aire Llenate de aire Llenate de aire Una Sube Dos Sube Tres Llenate de aire Y Eeees... Maldita de aire Eeees... La última Eeees... 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 No camines rápido. A más de un segundo del aire. Bien, como ven en camino. ¿Estás aquí? Sí, sí, sí. ¿Estás cambiado? Siéntate. Primero de serie. ¿A la parís? ¿Puede costado? ¿Eso se le ve a la cara? Sí. ¿Los pies? Ahí. ¿Estás bien? Manos de costado. Con guía de atrás. La espalda. Vamos a ver. Vamos a ver si vamos de atrás. Ya. Te va a cortar. Eso un poco. Quita los pelos. Ahí va, ahí va. Una. Bien, Gustavo. Toca y sube. Dos. Eso. Falta poco. Ahí. Abajo. Ale. Toca y sube. 犯s. Nares. Tres. Vaya. Una más. Todos. 2, 3 subes, no aceleres, no aceleres, eso, ahí bajas, ahí bajas, baja, baja, ya termina, ya termina, ya termina, quédate ahí a aguantar, a aguantar, respira, respira, baja el palco, y dos, un salto acelerado, 21, 3 subes, 3 subes. Sí, mi falta hacer entender la segunda aircraft, Si, voy a hacer ¿Quién? Es re áspera Se ve la cara de eso Ahora ya tengo que intentar Un buen material, eh ¿Napaló? Si ¿Sabes como...? El rojito de res 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 Así se apaga y se apaga ¿No? Lo bueno es que tiene toda la cámara Tiene el... ¿Para todo? Para el trípode Y yo tengo el trípode, pero ¿sabes lo que pasa? El trípode Que se... Se le perdió El rojito de res